El Búfalo Verdaderamente, la administración del alcalde, Carlos Pestamante, ha dado una responsabilidad en mi persona y en mi Secretaría de Salud Social, pero con algunas instrucciones muy precisas. Que la Secretaría de Salud Social no sea una secretaria que únicamente construya calles o algo para los ciudadanos, que sea una secretaria que lleve el desarrollo social a las comunidades, que haya evaluaciones, que vean que comunidades nos hace falta volver con la seguridad, con la cultura, con algunos de estos grupos. La semana pasada tuve una reunión con mi directora, con la señora Norma Esquivel de Márquez Arce, que es la directora de Corsa, que es la dirección contra las adicciones y el refugio, para poderlos introducir de una manera nueva a toda esta gente que esté enferma. Ese tipo de acciones son de las acciones importantes que está haciendo la Secretaría de Salud Social para que esa obra que estamos haciendo, esas pavimentaciones, esas conexiones de general, esas obras de escuelas, se complementen integralmente con programas como estos. Tenemos ya más de un mes trabajando la Secretaría de Dirección de Salud Social en un programa sin precedentes de entrega de útiles escolares y ropa para los niños. Este es un programa que se va a llevar a cabo el sábado 10 de septiembre. Y digo sin precedentes porque en pocas administraciones han entregado 10 mil paquetes de útiles escolares que están regalando a los niños. Pero también por primera vez no se está dando ningún paquete de útiles escolares ni se está dando ropa si no tienen un expediente social. ¿Por qué? Para transportar los recursos no podemos regalar al que no lo necesita. Finalmente no hay que enseñar los recursos que tiene la autoridad para regalar si no lo necesita. Todo es transparente. La Dirección de Salud Social, que es otro de mis directores, Miguel Medano Valero, él está encargado de toda la conformación de los expedientes sociales para este evento. Muchos dirían que para hacer un evento para empresas uniformes y empresas escolares pues es como hacer un evento, es muy fácil nunca. No, porque si lo que debemos hacer transparente es toda una estructura que se necesita para poder realizar un evento de estas magnitudes. Que aprovecho para invitar a todos ustedes el sábado entre 10 y 11 de la mañana en una situación secreta. Posteriormente a la realización de este evento viene otro evento similar que queremos abarcar este mismo mes, que es el evento de la TINACITY, que es Intentar Tijuana del Mundo. ¿Cómo se llama? La TINACITY. QC? QC... ¿Tiene el espacio neoigual? La TINACITY